Voy a perder la cabeza por tu amor Porque yo soy agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos, perdón Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día en que tú quieras volver Otra vez me encuentres Desenfadado y triste, enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no despiertes? 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 ¿Cómo no despiertes de una vez por siempre? De este falso sueño ¿Cómo no despieres? ¿Cómo no despiertes? En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Como quiera y quiera, de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la ola que golpea las rocas, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios Gracias Gracias